Medimos la longitud de cierta parte del cuerpo y me dan las siguientes medidas Aquí, Dios, no quiero poner coma 0,5, 5,10 10,15 15,20 Entonces tú sabes que si tuvieras que calcular la media de esas cosas tendrías que poner x y pero aquí no vamos a calcular la media ni nada Así que voy del tirón a poner fi Y mido Y me da lo siguiente Me da Quedo, la tiene en música 12, regular 14 5 Ahí Y uno aquí O sea, se la ha medido a 20 ¿Vale? Y me dan esos datos Y me piden que calcula la mediana, los cuartiles, etc. Yo lo que hago No sé si te lo han explicado así Es calcular la frecuencia acumulada ¿Qué sería? Aquí sería 2 Y voy sumando 2 más 12, 14 14 más 5, 19 19 19 más 1, 20 Y luego a mí Me dijeron que hiciera los porcentajes ¿A ti te lo han dicho también o no? Pues hacemos los porcentajes acumulados Que son los que me sirven para hacer la mediana y esas cosas Que serían 2 partido 20 por 100 Que es 10 14 Partido 20 por 100 Que es 70 19 19 partido 20 por 100 Que es 95 Y 20 partido 20 por 100 Que es 100 Muy bien Ahora voy a poner la fórmula de la mediana ¿Qué letra tiene tú ahí? Para no confundirte Es que yo pongo unas letras y tú tendrás otras Dime ¿Qué letra tiene tú ahí? Sí Da igual Me da igual ¿Tiene fórmula de la mediana o solo de los porcentajes? Vale Pues dámelo de los porcentajes Sí, la ha puesto Sí, yo la acabo de ver ¿Cómo? ¿EI? Vale Muy bien ¿Qué es cada cosa? Vamos a ver La mediana es lo mismo que el percetín 50 ¿Vale? Entonces Busco Aquí El primero que se pasa de 50 Que es este ¿Ok? Y me cojo El extremo inferior del intervalo Que es 5 Más Ahora aquí sería N Que son 20 tíos Por Como es la mediana El percetín 50 50 partido 100 Menos la frecuencia acumulada anterior de esta Que sería Que sería 2 Partido La frecuencia de esta Que es 12 Por La amplitud del intervalo Que sería 10 menos 5 5 Alas Ajuí 5 más 10 menos 2 Partido 12 Por 5 Esto es En selectividad En selectividad Va a caer Suárez Ya os lo digo Para que no Estudie Nada más ¿Eh? Va a caer Va a caer Pero que vamos Clavado 8 8,33 ¿Eso qué quiere decir? Que de los 20 tíos que hay 8,33 Te deja 10 para la mitad Para abajo Y 10 para arriba ¿Vale? Eso quiere decir Ahora ¿Qué quiere calcular El primer cuartil? ¿Borro? ¿Tienes un momento? Eso es lo que le dice Un vector a otro Ah, no Ustedes no lo pilláis Claro No, con das Poquito física Ya ¿Tienes un momento? El cuartil 1 Pues la misma fórmula Poniendo aquí 25 K A ver Lo voy a poner así Cuartil 1 Es el percentil 25 Entonces Me busco La primera Que se pase de 25 Que hay casualidad Que también es esto Vaya por Dios Es que está Todo muy apretujado Y sería El extremo inferior Del intervalo 5 Más N Que es 20 Por 25 Partido 100 Menos Menos Ya la he ligado aparte 25 20 por 25 Partido 100 Menos la frecuencia Cúmula anterior Que es 2 Fi Que es 12 Por el tamaño del intervalo Que es 5 Yo como Yo como 20 por 25 Partido 100 Menos 2 Partido 12 Por 5 Más 5 Entonces 6,25 Eso quiere decir La mediana era So 33 Pues eso quiere decir Que El primer cuartil Que es 6,25 Deja por debajo 5 tíos Y hay otros 5 tíos Aquí en medio El tercer cuartil Igual Y el percentil Igual ¿Sabría hacer Todo lo demás? Yo creo que sí Ya es sustituir Acá Por lo que sea Pero todo lo demás Igual ¿Hm?